Normalmente en la vida, nosotros actuamos por las ideas, por las convicciones que tenemos. Y hay una ley de vida. Ideas buenas nos llevan a actos buenos. Ideas malas y equivocadas nos llevan a acciones malas. De aquello de lo que uno está convencido, así va a actuar. El problema es ver si nuestras ideas son buenas o son malas. Porque aún en lo religioso, en las prácticas de lo que llamamos fe, podemos tener ideas equivocadas. Y por eso nuestra práctica de fe no es auténtica, no es verdadera. Les doy dos pequeños ejemplos. La política, hablando en el sentido positivo, no en la porquería que han hecho tantos malos políticos, la política es el arte del buen gobernar. Y el arte del buen gobernar nos lleva a trabajar por el bien común. El bien de todas las personas. Especialmente de las más necesitadas. Y el bien común es crear oportunidades para todos. Pero cuando yo pienso de la política a beneficio propio o a beneficio de la gente que me está apoyando, me vuelvo un político mafioso y mentiroso. Que ocupa la gente como escalera y que promete el cielo y la tierra y no cumple para nada. Entonces, las ideas las tiene equivocadas. Y por eso es un mal político. Cuando se es buen político, se actúa con la verdad, se actúa con la justicia, se actúa con el espíritu del servicio para la comunidad. Miren, normalmente los políticos en nuestro ambiente salen más ricos. Y salen más ricos porque el sistema político, que también está relacionado con el sistema económico, es corrupto. Pero es raro cuando un político sale o entró. Y hay ejemplos de así. Mujica, en Uruguay, sigue viviendo. ¿Cómo vivía? Las ideas son claras. Políticos para servir, no para servirse. Cuando en lo religioso, pensamos que la fe es solamente algunas prácticas religiosas, algunos actos piadosos, algunas oraciones, pero no tienen que ver nada con la vida que yo vivo todos los días, hago separación entre fe y vida, entre culto y realidad. Y entonces no soy cristiano. Porque la fe y la oración verdadera nos lleva al compromiso con las realidades de este mundo y transformarlas. Y precisamente de esto nos está hablando en esta cuarta noche de nuestro camino de Santiago en las comunidades, de visita a las colonias o barrio, de esto nos habla en el Evangelio. Jesús ha traído el reino de Dios. Y Jesús que nos ha traído el reino de Dios, como se veía un día de estos, llamó a Santiago, a Juan, a Pedro, a Andrés, parejas de hermanos, y llamó a otros y los asoció. ¿Para qué? Para que también ellos llevaran adelante la misión salvadora que Cristo trae. Y la llevaran juntos. La llevaran juntos, caminando juntos. Por eso, ayer, el Padre mismo, escuché la bonita homilía que predicó, les hablaba del sínodo, que es un caminar juntos. Y caminar juntos no es solamente estar así apareados. Eso es caminar juntos. Los chuchos se aparean. Caminar juntos es en un mismo ideal, en un mismo sentir, en una misma responsabilidad. Esto es caminar juntos, comunitariamente. Y el sínodo es un caminar juntos. en la misión, en la tarea, que Cristo encomendó a los apóstoles, y que hoy nos está encomendando a nosotros. Somos iglesia en salida, no iglesia encerrada. No iglesia encerrada. Porque el Señor mandó por los campos, mandó por las ciudades, mandó por todas partes, de dos en dos, a sus apóstoles. Pero no solo a ellos. Acuérdense del Evangelio del domingo, fueron 72. 72. 72 que oyeron el mensaje de los apóstoles, lo acogieron, lo recibieron, y siguieron al Señor, convencidos. También a esos les dio parte el Señor en su misión. Por eso, el sínodo es un caminar en comunión con un mismo sentir, con una misma mentalidad, de predicar el reino de Dios y hacerlo presente, con las características personales que cada uno tiene. Así, caminar sinodalmente no significa meterse uniforme, sino con las riquezas que uno tiene en su personal, poniéndolo en común, unidos a los hermanos, participando de un mismo amor, de un mismo espíritu como iglesia, ahí evangelizamos, cada uno en su propio ambiente. Les doy pequeños ejemplos. cuando un maestro es responsable y trabaja en aldea, no es campeador, va siempre a dar clase. Cuando un maestro maneja recursos para la refacción escolar, no se bombea nada y a veces hay maestros que hasta ajustan hasta de su propio bolsillo. son verdaderos maestros. Cuando un maestro es aprovechado y campeador, solamente piensa cuando hay feriado, además de los feriados que normalmente se agarran, porque hay unos que no van todos los días. Y ese maestro se llama cristiano, ¿está bien o está jodido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está qué? ¿Está bien? Me gusta la palabra re-jodido, no le basta jodido, sino re-jodido. Cuando un comerciante es cristiano y compra maíz a la gente de las aldeas y la gente de las aldeas trae su quintal cabal y cuando él lo pesa y le pesa las cien libras y no le pesa noventa porque hay comerciantes que se bombean y que tienen balanzas descompuestas a su favor y ese se llama cristiano no es cristiano es ladrón es buen cristiano el que es justo o miren a veces hablando en algunos lugares donde sacan fotocopias las sacan todas desteñidas con anemia y uno paga pagaba 25 len ahora ya cobran 50 es que solo eso da no usted que no es cabal con su fotocopiadora si uno paga tengo derecho a recibir una buena fotocopia o no tengo derecho tengo derecho pero como nos quedamos callados y nos aguantamos cuanta torería injusta haya por eso Guatemala está refodida entonces miren las maneras de pensar equivocadas nos llevan a actuar mal y nosotros cristianos hemos descubierto a Jesús como camino verdad y vida al igual que Santiago vamos adelante con los hermanos este camino de Santiago que estamos teniendo pues es un caminar en la fe juntos no es solamente la procesioncita con el santiaguito y con el toque del tambor y ahí acaba todo es una señal de un compromiso de fe de seguir al señor todos los días de la vida y de ir caminando como iglesia sinodalmente sínodo acuérdense significa caminar juntos caminar juntos en la fe en la esperanza en la caridad en el bien y ahí en el caminar hacer presente a Jesucristo con la palabra y con la vida con las acciones el evangelio de hoy es continuación del evangelio de ayer ayer fue la llamada de los doce apóstoles y ahí estamos nosotros agreguen los nombres de ustedes a los nombres de los doce apóstoles ahí estamos nosotros Juana Omar Alba Alejandro ahí estamos todos y en nosotros tiene confianza el señor pero para poder evangelizar debemos estar convencidos y tener una idea que no se mueva porque a veces miren cualquier cosita nos mueve y somos como veletas que a donde ve el aire ahí vamos también nosotros y tantas veces hay que caminar contra corriente porque el cristiano al igual que Cristo es piedra de contradicción y el cristiano no puede estar de acuerdo con la mentira el cristiano no puede estar de acuerdo con la injusticia el cristiano no puede estar de acuerdo con el engaño el cristiano no puede estar de acuerdo con el mal y de acuerdo con la no vida porque no vida hay bastante y sembradores de no vida son tan atadas de gente nosotros los cristianos estamos por la vida y eso dice Jesús vayan y prediquen el evangelio sanen a los enfermos sanen a los enfermos resuciten a los muertos ¿cuánta gente no hay que tiene enfermo el corazón por tristezas por golpes en la vida por desengaños que está sufriendo amar y debemos sanar y debemos sanar esos corazones llevar la vida del señor es que miren una palabrita oportuna en un momento de necesidad puede hacer tanto bien y sanar un corazón afligido el señor nos ha dicho sane el señor nos ha dicho resuciten a los muertos ¿cuánta gente hay muerta en vida que se siente derrotada ya sin ganas de luchar sin ganas de animarse y el cristiano con su entusiasmo con su alegría con la fuerza que le viene de Dios es capaz de llevar vida a esa alma que estaba como muerta y es la vida de Dios la que nosotros llevamos la vida del señor porque el señor está por la vida y el ha venido para darnos vida para darnosla en abundancia miren la primera lectura el profeta o sea se está como desconsolado pero en medio de todo siente la fortaleza de Dios para seguir caminando en fidelidad y ahí con la fuerza de Dios ser fiel porque a veces somos impieles en nuestra vida cristiana por las ideas equivocadas que tenemos de pensar y lo peor es que somos necios y empezando por necio aquí está su servidor porque la palabra de Dios también hoy esta noche es para mí para mi conversión hay gente que le gustaría oír aquello que le conviene pero eso no es palabra de Dios como cuando yo sacerdote como cristiano voy con otro hermano sacerdote o con otra persona de fe a pedir consejo si yo voy pensando que el padre o que la otra persona me va a decir lo que me gusta estoy jodido si somos fieles a la verdad son otras cosas las que debemos esperar escuchar para qué para convertirnos y para cambiar ¿por qué? porque el profeta habla por amor a Dios y habla por amor a los hermanos miren el gran mensaje que nos da el profeta Oseas el profeta Oseas fue mandado por Dios como un símbolo como una señal a casarse con una prostituta la no amada la no querida la despreciada la desolada y a esa prostituta la lleva al desierto y la ama y se da a pesar de las infidelidades y cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos sido infieles o piensan que todo el tiempo hemos sido fieles hemos sido infieles a Dios y sin embargo Dios nos sigue amando y a nosotros que tantas veces vivimos así como no amados el Señor nos dice ven amada mía que te voy a dar vida y caminar con Santiago es caminar el camino de la fidelidad caminar como Santiago es llevar la vida y la alegría del vivir y seguir luchando juntos en medio de esta nuestra Guatemala tan atormentada tan corrupta en sus autoridades que se han olvidado que son servidores del pueblo no son patrones de la finca ni dueños de la finca que se llama Guatemala sino que son servidores pero también el pueblo debe saber hacer conciencia de esto pero el momento de las elecciones nos pegan las grandes engañadas y seguimos votando mal y seguimos equivocándonos y así Guatemala nunca va a salir de este sumidero en el que está el evangelio nos despierta el evangelio nos hace caminar siempre hacia adelante con esperanza sabiendo que que son posibles los cambios pero echemos la manita que nos corresponde hay que es la voluntad de Dios momento no es la voluntad de Dios es la voluntad de gente corrupta autoritaria e injusta no metamos a Dios donde Dios no está Dios está en aquella gente que lucha en aquella gente que es honesta en aquella gente que quiere el bien y se esfuerza por hacer el bien y todo esto no lo va haciendo solo lo vamos haciendo juntos y el sinodo es caminar juntos Santiago en caso que caminó solo pues ahí va Santiago en el caballo que viva Santiago no caminó en comunión con los otros apóstoles y llegó el evangelio vivo de Jesucristo y donde Santiago pisó tierra ahí fue sembrador de vida y ahí nosotros estamos llamados a ser sembradores de vida porque el que primero quiere vida buena y vida digna para todos es el Señor sepamos ofrecer esta Eucaristía ofreciéndole nosotros que somos caminantes como Santiago y hacer que nuestra propia vida sea la ofrenda agradable en la presencia del Señor sea de luz y como Santiago Gracias.